Bendiciones, amados hermanos, en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Soy la hermana Bianca Acevedo desde la célula Mamín Yaritagua. Quiero contarles en esta ocasión un testimonio acerca del poder de Dios que obra en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. El día 28 de diciembre de 2020 teníamos pautado en la célula Mamín Yaritagua realizar una actividad con niños de la comunidad. Aproximadamente teníamos pensado atender a 30 niños, ya que en este momento nuestro país está pasando por una situación económica muy difícil y queríamos tener una atención con estos niños, un refrigerio, darles un momento de esparcimiento sano en el Señor. Se pretendía colocar o proyectar una película y para esto decidimos planificar, decidimos orar. El hermano Víctor Jiménez, hablamos con él, nos dio sugerencias de qué hacer, colocar una película de superlibro. Al final se decidió colocar la Navidad de superlibro, película muy bonita, que de verdad tiene un mensaje muy bonito acerca de lo que es nuestro Señor, un regalo para nosotros. Bueno, en consecuencia de todo esto empezamos a trabajar, a limpiar el terreno donde se iba a realizar la actividad, a buscar presupuesto para las cosas. Teníamos solamente 15 dólares para comenzar, que de verdad no es cantidad en este momento en nuestro país. Es muy poco dinero y decidimos comenzar con esto. Lamentablemente aproximadamente el 8 o 10 de diciembre del año 2020, mi esposo Douglas Vásquez contrajo el COVID-19 y esto le generó una gravedad muy fuerte. En ese momento nos quedamos solamente la hermana Carmen Jiménez y yo, ya que éramos tres personas los que estábamos organizando esta actividad. Y esto generó una situación muy fuerte. Entonces, nosotras dos tuvimos que asumir el rol del hombre que mi esposo estaba haciendo y esto generó bastante, bastante trabajo, bastante carga, físicamente hablando, porque como mujeres somos vasos frágiles. Pero nosotros decidimos, seguimos orando, yo iba todos los días a su casa a orar, a aclamar, planificamos, buscábamos las cosas, comprábamos y así hasta que llegó el día de la actividad. Gracias a nuestro Señor. Sin embargo, el último día, es decir, el día 28, se presentó un tropiezo fuerte. El transporte, o sea, el vehículo que nos iba a llevar las cosas hasta el lugar, sillas, pantallas y varias cosas muy importantes, no llegó temprano debido a alguna situación y esto generó mucha más dificultad. Sin embargo, hermanos, les puedo decir que sorprendentemente, a las tres de la tarde ya estábamos en el lugar y de tres a cinco de la tarde, Dios de una manera sorprendente nos permitió tener todo. Cuatro ministerios se abocaron a ayudarnos. Personas, pues, miembros de cuatro ministerios, el ministerio Llama de Fuego, Buenas Nuevas, Esperanza Viva, Impacto de Fuego, nos ayudaron en esta actividad y al final la actividad fue de gran éxito. Les puedo decir que los padres de los niños que estaban allí en la actividad fueron muy, muy aceptivos a la palabra, recibieron la oración. Esperábamos recibir a 30 niños, llegaron 50 entre padres y niños de la comunidad y de verdad fue una gran bendición. Estuvo demasiado hermosa la actividad, todo se dio hermoso, todo fluyó, todo se logró lo que se quería hacer, se les dio el refrigerio, vieron la película, estuvieron muy, muy participantes en la actividad. Así que yo puedo decir, hermano, que el poder de Dios que opera en el espacio espiritual de nuestro pastor principal es verdadero. Gracias a Dios y a la oración del pastor David, varias veces le pedí la oración y el oro por esta actividad y fue de gran bendición. Así que les insto a creer que aún en este tipo de cosas, todo lo que hagamos, como dice la Biblia, hagámoslo para el Señor y creamos que si el Señor está con nosotros, todo es posible en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Muchas bendiciones. Les amamos. Les amamos.